hola chicas y chicos bienvenidos un día más a mi canal y bueno el día de hoy les traigo una receta llamada arroz tapa es una receta muy popular que la cocinaban en mi familia perú y yo no sé si ustedes la conocen yo la voy a hacer en este momento para ustedes lo que voy a necesitar es carne tres huevos estos huevos yo los voy a zancochar una cebolla voy a utilizar como siempre mi ajo en polvo orégano comino pimienta sal y estos vegetales que yo ya los tengo congelados precocidos que los voy a echar normalmente en perú le echan las albergas pero en mi caso a mí me gusta un poco más de vegetales entonces estos vegetales mixtos traen zanahoria traen un poco de choclo y traen albergas el arroz lo hago aparte como siempre con un poco de ajo y sal y listo eso es todo bueno a continuación voy a empezar a preparar la receta para que ustedes puedan ver bueno chicas aquí ya tengo una olla con aceite un poco de cebolla y ajo el ajo en polvo que yo utilizo por otro lado aquí tengo los huevos que ya se están zancochando solo tres huevos para esta receta tengo el arroz que ya se está cociendo aquí chicas voy a dorar muy bien las cebollas las voy a dorar y cuando ya estén bien bien doraditas voy a agregar la carne y los condimentos les voy a ir mostrando como como sigue esta receta es súper fácil chicas no van a tardar más de 20 minutos en hacerla en prepararla 15 de repente es el desviento máximo que se puedan demorar porque es algo súper facilito sencillo rápido de hacer ustedes para que ahorren tiempo lo que pueden hacer es poner a zancochar los huevos adelantar el arroz y luego hacer la carne como yo les voy a enseñar en este momento vamos a dorar chicas que esté bien dorada y vamos a agregar la carne bueno aquí ya tengo perdón agregada la carne y le puse los condimentos le puse un poco de sal, pimienta, comino, le puse un poco de orégano y ahora voy a mover todo voy a revolver bien para que esta carne se coja una vez que esté cocida le voy a agregar los vegetales congelados y por último le voy a agregar el huevo que estoy zancochando picado en cuadritos para darle un sabor muy muy agradable bueno chicas la carne ya cocinó ahora yo le he agregado los vegetales congelados que yo tengo como les digo es opcional ustedes le pueden poner solo alberquitas o le pueden poner así como yo que le he puesto estos vegetales mixtos para que el plato se vea más colorido y aparte que uno consume un poco más de vegetales que no está nada mal tampoco entonces yo creo que les va a quedar super super listo también voy a mover un poco para que estos vegetales se ablanden porque están con hielo y luego les sigo mostrando como termina la reseña aquí chicas han pasado como 3 minutitos más o menos que es desde que le eché los vegetales y ahora le he agregado el huevo así picadito o encuadradito le agregan y lo mueven una vez que está así lo pueden tapar porque ya está todo muy cocido prueban y rectifican la sazón para ver si les falta un poco de sal o algún otro condimento algunas personas recuerden que les gusta bajo el sal ahora voy a servir para mostrarles como lo sirvo yo, como lo acompaño bueno chicas así es como queda el plato ya terminado aquí ya lo serví, la mitad tiene la carne, arriba y abajo tengo el arroz por eso es que le dicen arroz tapado ustedes lo pueden decorar como gusten, a mi me gustan los vegetales entonces así va a quedar chicas el plato ya todo está bien espero que hagan la receta y que me comenten si les gustó conmigo será hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!